Y si un silencio vale más que mil palabras Y si más vale soñar que despertar Si esta vez es el azúcar, sabe amargar Y si me giro, estoy a tu lado y tú no estás Y si las noches son las largas con tu ausencia Y de día solo hay nubes o jamás Y mi guitarra canta cuando llora el amar Hace carreras para ver quién llora más Y si me giro hacia tu lado y tú no estás Y ahora que ya no hay nadie que sonríe Y ahora que si cambiamos de canal Y ahora que si mi vida era otra vida Y ahora que si me da igual Y si me giro hacia tu lado y tú no estás Y ahora que si me da igual No se escuchan violines en la cena No hay estrellas dibujadas sobre el mar Y si las flores solo tienen dos colores Y si la vida solo pasa por pasar Y si me giro hacia tu lado y tú no estás Ya no vuelan mariposas en la tripa Y esa vida que me amaba ya no está Y si me giro hacia tu lado y tú no estás Y si la vida solo pasa por pasar Y si me giro hacia tu lado y tú no estás Y ahora que si me giro hacia tu lado y tú no estás Y ahora que ya no hay nadie que sonríe Y ahora que si llegamos al final Y ahora que si mi vida era mentira Y ahora que si me da igual Y ahora que si me giro hacia tu lado y tú no estás Y si me giro hacia tu lado y tú no estás Y si me giro hacia tu lado Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás